Quiero brindar por nosotros para que sepamos dejar nuestras diferencias de lado. Por nosotros. Ay, te quiero. Yo también te quiero, Nati. ¿Vos viste lo que son estos instrumentos, Nati? Que son increíbles. Este sitio es increíble. Es tan increíble que me parece que es un buen sitio para... Vos sabés, no? Sí. Bien. Chicos, vamos, escuchen una cosa. No aprovechamos este lugar y tocamos una canción. Sí. ¿Qué les parece? ¿Maximiliano Ponte? No, no, es el chico de Gorrita. Ok, gracias. Beto, te queríamos hacer una pregunta. ¿Maximiliano? Sí. Soy Paul. Hola. Directivo de EMEA Music Records. Estamos al tanto de tu entusiasmo en la producción musical. Y quizás te interese trabajar para nosotros. Sí. Hay mucho dinero. Te dejo mi tarjeta. Eh... Llámame. Guau, guau. Bueno, gracias. La verdad es que estoy muy contento. Es lo que quise toda mi vida. Y creo que estoy preparado para un salto profesional. Pero la verdad es que no me voy a vender por su dinero ni por el dinero de nadie. A mí me gusta lo auténtico, lo artístico y quiero seguir lo que dicta mi corazón. Te vas a arrepentir, chavalito. Seguro. Yo a ti. Yo a ti. Yo a ti. ¿Qué es? Yo a ti te quiero. Yo a ti. 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 Yo a ti.